Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conversaciones sobre la serie El General Naranjo, entre la verdad, la ficción y la falsedad histórica. Mi nombre es Angélica Chaparro, soy la coordinadora de prensa del colectivo Abogados Alvear Restrepo y esta tarde voy a estar moderando esta conversación que tiene unos invitados, unas invitadas muy especiales. En primer lugar vamos a saludarlos a cada uno de ellos, nos acompaña el maestro Raúl Rosero, compositor, arreglista, publicista, director de orquesta, buenas tardes maestro. Y está él en compañía de su hijo, Juan Raúl Rosero. Nos damos una fraterna bienvenida. Gracias Angélica, qué bueno tener esta charla, muchas gracias por habernos invitado junto a mi hijo que es un testigo de todo el drama que nos pasó. Yo creo que aquí toda la mayoría somos víctimas de las grandes tragedias en Colombia. Pues la nuestra es algo distinto, porque nosotros no éramos participantes de ningún movimiento. Pero somos las víctimas y la revictimización de la película, la serie es terrible. Mi hijo Juan Raúl. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo les agradecemos este espacio, y vimos ayer y el miércoles también. Es muy importante aclarar la verdad, porque todo lo que queda en internet son documentos. Y nosotros que seguimos por el mundo víctimas de la violencia de cercanos, yo creo que casi la mayoría pues saben que perder, en mi caso, a mi madre fue traumático. Por lo tanto, es muy importante estos espacios para mis hijos, para las generaciones y para Colombia. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por estar y qué bueno poder hacer una pequeña contribución también con estas conversaciones. También quiero saludar a la representante a la Cámara, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, otro de los personajes que se recrean de alguna manera en la serie General Naranjo. Buenas tardes, representante María José. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos, a Raúl, a su hijo, a Eduardo, a José, como siempre un abrazo, y a Maurín también, y bueno, obviamente a ti, Angélica, y al colectivo, y pues bueno, agradecer el esfuerzo que han hecho todos para esta serie de foros, para poder contar la historia desde otro lugar. Gracias, muchísimas gracias, representante. Y nos acompaña también José Antequera, quien acaba de saludar a María José, y aprovechamos entonces ese saludo. Él es el director actualmente del Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, los hijos de José Antequera, un dirigente muy destacado de la Unión Patriótica, una de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, y un defensor de derechos humanos, sobre todo, toda la vida, ¿no? Buenas tardes, José. Muchas gracias, Angélica. Me alegra saludarte a ti, Eduardo, a Raúl, a María José, a Maurín. Y bueno, interesante que podamos charlar y conversar sobre estos temas de las novelas, la memoria y sus diferentes dimensiones. Es un placer para mí estar aquí. Claro que sí, José. Y el doctor Eduardo Carreño, lo saludamos. Él es abogado, defensor de derechos humanos, integrante del colectivo Abogados de Alvear Restrepo, representante de víctimas del caso Palacio de Justicia, y de otros casos muy representativos en la historia de nuestro país. Doctor Eduardo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes para dialogar algo de lo que es la historia de este país y de la gran tragedia del pueblo colombiano, eso sí. Bueno, muchas gracias. Y saludamos a Maurín Maya, periodista, analista, escritora, también autora de publicaciones sobre el tema del Palacio de Justicia, muy importante, es investigadora, y quien ha sido el artífice de este espacio que nos convoca hoy. Buenas tardes, Maurín. ¿Activa el micrófono, por favor? Lo tienes desactivado. Sí, las vicisitudes de la tecnología, eso en todos los foros. Ya, gracias, Angélica. Sí, es que por precaución es mejor. Bueno, muchas gracias también desde abajo a la Fundación Carlos Pizarro y al colectivo de abogados por facilitar este espacio, este debate tan necesario. Saluda a Eduardo Carreño, una alegría tenerlo acá. A Raúl, a María José, a José Antequera. Y pues creo que esto es necesario. Hemos recogido a lo largo de estos dos días impresiones muy valiosas sobre el ejercicio que se puede jugar desde la televisión o los seriados de televisión en la construcción de la memoria y también la forma nociva en que pueden vulnerar derechos y la importancia de debatirlo y conversarlo como ciudadanos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Maury. Bueno, necesitamos antes de seguir hacer una fe de ratas, ayer nuestro compañero Edwin Guzmán al cerrar el panel pues hizo una mención equivocada al maestro Raúl Rosero como el autor de la banda sonora o de la música de la serie quizás pues por alguna confusión que tuvimos de roles y pues queríamos presentarles excusas por este error que fue completamente involuntario y tenemos completamente claro que al contrario ha sido pues ofendido y como ya nos dijo, revictimizado por las cosas que se dicen en esta serie. Para empezar, queremos mostrarles a la audiencia que nos acompaña un pequeño video, un fragmento muy corto de una escena que recrea la serie General Naranja. Muchísimas gracias a también el apoyo técnico que nos ha prestado desde abajo y los invitamos a ver este pequeño video antes de continuar. ¡Gracias! ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que ustedes no pueden seguir negociando con el gobierno. Es que son unos faltones. Ah, pero tampoco podemos seguir eternamente echando plomo. Es que a los fierros también les llega la hora de retirarse, ¿o no? ¿Cómo van a negociar? ¿Con miedo? ¿Piéndole permiso al gobierno para que no los... Sí, ¿cuál punto a quién es que se está metiendo? Bayron. Es mi nuevo asesor político. Él va a hacer mi contacto con ustedes y tiene orden de financiar lo que ustedes quieran hacer. ¿De cuánta plata estamos hablando? Depende del operativo que vayan a hacer. Si nos interesa, vamos de una. Eso es un negocio que nos ofrece todos los días. Que quede una vaina clara. La autoridad de todas las operaciones que hagamos es del G31. Nosotros somos los que damos las órdenes. Nosotros mandamos. Maravilloso. Es que a nosotros no nos interesa protagonizarse. Puede quedar con todo el crédito. Eso sí, Bayron tiene que estar enterado de todo. Me toca cuidar la inversión. ¿Se volvió loco o qué? La guerrilla no hace pactos con narcotraficantes. Pero es que no son pactos, Carlos. Es una posibilidad de financiarnos. Además, ellos saben todo perfectamente. Ellos saben que nosotros vamos a mandar completamente la operación. Ellos saben que vamos a tener el control sobre todo. El control lo tiene la persona que pone la plata, Álvaro. En este caso no, hermano. Bueno, pues en la escena que acabamos de ver se recrea una conversación entre Álvaro Fallada, integrante del M-19, y Pablo Escobar. Una conversación, pues, construida desde la ficción. Lo primero que quisiera preguntarle al doctor Eduardo Carreño es ¿qué es lo que se ha logrado establecer desde la verdad judicial y la verdad de las víctimas sobre este tema que es tan recurrente en las redes sociales y en todas partes pareciera ser el argumento principal de la financiación de la guerrilla del M-19 por parte de Pablo Escobar, y más concretamente la operación del Palacio de Justicia? ¿Qué es lo que nos dice la verdad histórica? Bueno, en el proceso penal no aparece mención alguna a los recursos del M-19 para el operativo. Lo que constatamos en el proceso es que los guerrilleros que ahí murieron no estaban todos bien armados. Es decir, a mi modo de ver tenían aproximadamente entre 15 y 17 fusiles, G3 y Galil. Tenían subametralladoras y tenían pistolas y revólveres y unas granadas. Si ellos realmente hubieran tenido financiación en la magnitud de los recursos económicos que dicen después que recibieron, pues eso hubiera visto materializado en la capacidad logística del M-19 para confrontar el ejército en un operativo de eso. Entonces, lo que nosotros vemos en el proceso es que eso no existe. Ahora, hay otro elemento y es que, de acuerdo con la información, faltaron siete personas por ingresar del comando guerrillero y que dicen que ellos tenían armas antitanques. Pero ahí no se puede constatar realmente cuál era la capacidad militar que ellos tenían para confrontar los tanques. Porque lo único que se encontró fue una bomba Claymore que fabricaron dentro del Palacio los mismos guerrilleros cuando comenzaron a ver que tenían al frente los tanques en la Plaza de Bolívar. Y los, con mucho respeto, desde luego, pero los uniformes que tenían los guerrilleros, pues no eran los mejores, es decir, no eran ni siquiera nuevos. Pues que uno dice, bueno, van a un operativo por lo menos con ropa nueva. O sea, no, era casi todos entraron de civil. Entonces, esa es una lógica que para nosotros es aterradora. Que la prueba diga que no tenían esa infraestructura. Entonces, uno dice, pues en esos términos es muy difícil creer que ellos, preparando unos operativos con suficiente tiempo, porque aquí también hay que recordarlo, que por lo menos dos meses tenían para hacer el operativo. Ellos se concentraron allí y si en dos meses no consiguen estos elementos, pues eso traduce, pues que eso que nos están mostrando es una simple ficción. O que la plata se la robó en el camino la gente del narcotráfico. Y no llegó a su destino. Si esa conversación hipotéticamente se hubiera producido y si esa financiación se hubiera dado. Pero yo en eso, conociendo, porque tuve la oportunidad de leer y de ver ahí en el Consejo General de Guerra del M-19, en la cárcel Picota, a Álvaro Fallat, y la forma como se narra la tortura a la que él fue sometido. Y fue despedazado prácticamente en estos interrogatos y él se negó a dar una sola información al ejército de la estructura del M-19 y de los planes del M-19 y de los hombres y de los nombres de todas las personas del M-19. Él resistió la tortura en un proceso de confrontación que para mí es histórico. Y si esa persona tiene ese carácter, esa dignidad, ¿cómo vamos después a aceptar o reconocer que está haciendo negocios con el narcotráfico para tomarse el Palacio de Justicia? Eso para mí es descabellado, simplemente. Y creo que obedece a una lógica que para mí es más perversa todavía. Y que sí está igual en el proceso, que es la relación que se plantea entre el narcotráfico y los movimientos guerrilleros, desde las posturas de Lewis Pan que planteó el tema del narcoterrorismo. Y sobre esa base, desde el primer informe que se descubre en el 2013, aparece el informe de una agencia norteamericana de inteligencia que comienza a hablar de las relaciones ahí, desde ese día del narcotráfico con la guerrilla. Y de la misma manera, esa secuencia aparece, y ahí es donde me parece que es importante ligarlo, desde la alocución del presidente, la noche que termina el 7, la toma, cuando habla del narcoterrorismo. Y en el informe de la policía también aparece esa mención al narcoterrorismo. Cuando no había a quién interrogar de la medicina, porque no quedó nadie vivo. Y nadie podía confrontar esa versión. En el informe del ejército, igual, descubierto en el 2014, también aparece esta mención al narcoterrorismo. Entonces, me parece que ahí lo que hay es una elaboración muy bien desarrollado para desprestigiar al movimiento guerrillero sobre esa base. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso sí está probado en el proceso. Está ahí clarito. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pero bueno, estamos viendo una novela. Esto es ficción. Entonces, ¿cuál es el problema con esta ficción? ¿Por qué esto se convierte en un problema también para las víctimas? ¿Cuáles son esas fibras que toca y qué es lo que pasa cuando se coge un episodio histórico de esta magnitud que significa tanto para este país y se hace una novela y se recrea de esta forma? Mira, yo creo que nos están falseando la verdad. Pero yo quisiera que eso lo plantearan las compañeras o los compañeros porque yo tengo una visión muy particular, pues por el conocimiento que tengo del proceso. Pero lo que nos están planteando es algo que no es cierto o algo que no existe. Y cuando eso se plantea como la verdad, explicada y planteada por un general que en esa época era capitán. Y sobre eso creo que hay que profundizar y hablar muchas cosas porque él era el director de la Dijín, de la policía a nivel nacional. Y él fue el que hizo el estudio de seguridad sobre el Palacio de Justicia. No solamente de la infraestructura física, sino de las personas que allí trabajaban y laboraban. Y eso tiene para mí implicaciones muy serias y muy profundas por el conocimiento previo que tenían los organismos de inteligencia del Estado sobre la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Entonces, él sí juega un papel muy importante en eso, pero que no nos lo ha podido explicar en la justicia todavía. Y que pues habría que profundizar. Pero yo sí tengo, por lo menos en lo personal, muchos interrogantes que hacerlo. Y tendría mucho que preguntarle al general sobre ese informe de inteligencia. Claro que sí. Maure, preguntábamos por qué esto ha sido tan grave para las víctimas. Porque si estamos hablando de una novela, y la novela tiene la licencia de la ficción, de recrear las cosas. ¿Qué pasa con esta ficción en particular? El micrófono, Maure. De nuevo el micrófono. Gracias. Listo. Lo que pasa es que cuando hablamos de ficción, hablamos de la imaginación del escritor. Hablamos de unos recursos literarios. Hablamos de unos instrumentos narrativos que permiten dar coherencia a un relato. Que es muy diferente cuando bajo la figura de la ficción se calumnia, se atenta contra la verdad, se vulneran los derechos a la honra. La Corte Constitucional ha dicho que hasta las personas fallecidas tienen derecho a la honra y a la memoria. Se están violando derechos a la intimidad, a la verdad histórica, a la memoria. Bueno, ahorita nos hablará José Antequera y María José más en precisión sobre esto. Pero esto genera un conflicto muy serio. Porque se está tratando de imponer como cierta una versión falsa. No solamente desde el punto de vista judicial, sino también histórico y literario. Desde las investigaciones que se han hecho, material probatorio, desmienten esas versiones. Entonces, en este país que hemos visto tantos horrores, hay un caso que resume de manera escabrosa la violencia de Estado, la imposición de esas verdades oficiales. Es el caso del maestro Raúl Rosero. Lo que pasó con su esposa es una tragedia enorme. Al nombre del Estado fue asesinada su esposa, se destruyó su familia. Y ahora intentan acabar con su honra, con su buen nombre, acusar a su esposa, a él, de cosas totalmente falsas. Entonces, ahí es importante separar la ficción de la falsedad. Y aquí se está incurriendo en delitos que, ya nos dirá el abogado, tienen que ser demandados, tienen que ser corregidos y tienen que ser subsanados por la productora. Porque estas verdades oficiales, que el hacer a la dignidad de las víctimas no pueden hacer carrera y no pueden institucionalizarse como la memoria de nuestro país a través de las series de televisión, que es a lo que acude muchas personas para informarse de lo que está pasando. Y si nos muestran material histórico, pues el daño es enorme. Porque se da a entender que es una serie de valor histórico cuando no lo es. Claro que sí. Y yo quería preguntarle a la representante María José Pizarro, ¿cómo ha recibido esta serie? En estas escenas aparece una breve referencia a Carlos Pizarro, pero hay otras, hay otras también que hablan de una amistad con Pablo Escobar y otras cosas. ¿Para usted qué ha significado? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo percibe esta ficción histórica que se pretende hacer? Bueno, no, pues lo primero es que no es la primera vez que esto sucede. En la televisión colombiana ya han habido, o más bien reiterativamente, se han venido haciendo series donde se van tergiversando las historias, donde se van contando de manera amañada, donde se utilizan los símbolos precisamente para desprestigiar y para que haya una clara relación entre el imaginario que la gente tiene con los personajes. Entonces empieza a distorsionarse de alguna manera la historia y la realidad. Lo más grave de esta serie, me parece, es que además de todo esto, lo que hacen es utilizar nombres propios. Esto no había sucedido. Yo recuerdo muy bien cuando precisamente Gustavo Bolívar, que así fue que lo conocí, hizo la serie de los tres caínes. Entonces, nosotros le enviamos una carta al canal de televisión exigiendo que se rectificara. Estuvimos en un foro en el Planetario Distrital, recuerdo, y allí, pues digamos, él explicaba de alguna manera cómo se habían utilizado nombres diferentes. En ese caso, mi papá no se llamaba Carlos Pizarro, sino Carlos Pizano, con lo cual, pues obviamente la asociación es absoluta. Muy diferente, ¿no? Nadie se hubiera imaginado quién era, ¿no? Ninguna relación. Y además, pero digamos, aquí se utilizan los nombres propios, tergiversando la historia porque ni siquiera era una investigación seria. Yo creo que se basan en la novela anterior, pero la hacen aún peor para seguir ahondando en el problema, ni siquiera hacen una investigación seria, porque cualquier persona que hace una investigación seria lee el informe de la verdad del Palacio de Justicia. Puede ver el documental, por ejemplo, que yo hice. Hay libros, libros además escritos por Germán Castro Caicedo, por Olga Vear, por, digamos, por periodistas de investigación y de renombre. Entonces, cualquier persona que haga una investigación seria tiene más de una fuente, pero aquí lo que hacen es, yo creo que o contratar los mismos investigadores o basarse en la investigación pasada sin tener ninguna rigurosidad y ningún respeto, ni por la historia, ni por la memoria de estos personajes, ni por el derecho a la honra que además también nos asiste a nosotros como familiares. Fuera de eso, y tú verás, volviendo al tema del símbolo, es muy importante porque, por ejemplo, mi padre siempre sale con el sombrero blanco, casi durante toda la serie, y si tú miras las fotos de Carlos Pizarro, el sombrero blanco llegó en los 90 ya casi al final, entonces hay una clara asociación a la figura, al imaginario que la gente tiene con la figura que quieren mostrar. Entonces, a mí me parece que esto tiene intenciones que van muchísimo más allá de la simple novela y de la ficción y del entretenimiento a la gente, sino que además aquí se están utilizando las novelas como herramienta, además de distorsión política. Quiero decir, estamos en un momento en el país en concreto donde hay unas personas que ejercen liderazgos nacionales y utilizar, pues digamos, la historia de manera tan tergiversada, lo único que promueve también es una asociación inmediata con las personas que hoy están en la vida nacional. Entonces, cuando tú ves cada capítulo de La Novena Naranjo y ves las relaciones que hay, por ejemplo, en los comentarios en Twitter, verás cómo lo que hay es una repetición a través de los bots o a través de los trolls de las bodegas uribistas de la historia que están contando en la novela del General Naranjo sin ningún sustento y sin, digamos, sin ningún cuidado. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, también tenemos nosotros, o sea, afecta nuestra honra, afecta nuestro trabajo, afecta nuestra imagen, nos afecta a nosotros de manera particular, no es solamente al personaje histórico que murió hace 30 o hace 40 años. Entonces, digamos que de alguna manera nos condenan al pasado que ellos quieren escribir, que empieza a tejerse mucho más fino la relación entre el país que ellos quieren construir, la narrativa histórica, la historia oficial que quieren mostrar, borrando de tajo cualquier historia diferente, cualquier posibilidad de controvertir esa historia y básicamente pues hay una asimetría, pues obviamente en el discurso, entre el discurso de los que quieren imponer la voz de denuncia y de reclamo y la sociedad colombiana se queda con un relato hegemónico que es el que ellos narran en los libros de historia, en los colegios, en las novelas y básicamente pues en mi criterio tiene una clara intención política hoy, no es casual. No es solo un relato para el pasado, sino para el presente y para el futuro, nos dice María José. Y José, en este momento que está atravesando el país se ha hablado mucho de la verdad como bien público, de que la verdad histórica que estamos tratando de construir, que estamos tratando de recordar, reconstruir en esta transición tan dura, tan difícil, tiene que ser un bien público y eso quiere decir que no puede estar solo en los anaqueles de las bibliotecas, que no puede estar solo en los despachos judiciales, no puede quedarse solo tampoco en la Comisión de la Verdad, sino que debe circular por el país, estar en los textos escolares, estar en la televisión. Entonces, ¿cómo ve, cómo analiza, cómo coge este problema de la televisión, de la ficción y de la verdad histórica en un país en transición, José? Bueno, yo en primer lugar parto de una premisa que me parece importante y es que el problema del que estamos hablando no es el contraste entre lo que dice una novela y lo que piensan las víctimas o los familiares de las víctimas que debería ser la historia correcta, que debiera ser contada. Eso que en principio, digamos, nos puede parecer una cosa justa, que las historias se cuenten por lo menos considerando las voces de las víctimas, las voces de los familiares, también puede conducir a muchos problemas. Puede conducir a que los familiares se establezcan de manera muy arbitraria criterios que terminan por hacer imposible que se reproduzcan en la cultura experiencias que al final no son experiencias familiares, son experiencias colectivas, son experiencias políticas. Cuando estábamos hablando de esta clase de personajes políticos como nuestros padres y como muchos de quienes han terminado por participar en los acontecimientos más importantes, digamos, de nuestra historia pasada, larga, reciente, estamos hablando de acontecimientos políticos que evidentemente rebasan, digamos, lo que los familiares y las víctimas podemos llegar a considerar. Creo en ese sentido que el problema es otro, es un problema para la sociedad en general, es un problema para la sociedad en su conjunto. Y ese problema es que precisamente la verdad como bien común, la memoria como bien común, no debería ser en mi concepto objeto de ninguna mercantilización. Porque cualquier forma de mercantilización sobre los bienes comunes significa su degradación. Si yo convierto el agua que sale del manantial de un río y la mercantilizo, necesariamente la convierto en botellas de agua que necesariamente degradan el valor del agua como bien común en la sociedad. Si vendiera aire, pasaría lo mismo. Si vendiera luz del sol, pasaría lo mismo. Lo que ocurre con la experiencia histórica de un pueblo es que es naturaleza, es tan importante como el agua, como el aire, como el sol. Son bienes públicos, son bienes que no deberían ser susceptibles de mercantilización porque cualquier cosa, cualquier forma de mercantilización los degrada y creo que lo que demuestran estas novelas es que precisamente son esa forma de mercantilización en donde se ve evidentemente la degradación. Se ve evidentemente la degradación por razones que son lógicas de la producción televisiva. Cualquiera que haya participado o estado cerca, digamos, de productos de la cultura motivados por canales privados en donde evidentemente hay un interés de lucro y eso, digamos, que es lo que hacen los canales privados de televisión, pues sabe que a ninguna verdad histórica se le puede anteponer el criterio de efectividad y de éxito de una producción televisiva. Entonces uno no puede ponerse... Así como en las novelas no le cuentan a uno que los personajes van al baño, que se suenan los mocos, de la misma manera tampoco le cuentan a uno una serie de un montón de cosas y tienen que en cambio ser sacrificadas por lo que vende, ¿no? ¿Qué es lo que vende en un país como el nuestro? Bueno, lo que vende es mostrar que Pablo Escobar era un personaje tan malo, reafirmar, digamos, esa maldad por encima del M19 y por encima del que venga, de lo que sea, porque Pablo Escobar tiene que seguir siendo el villano de la película y todo lo que haya que decir de él es, digamos, válido para poder mostrar una película de acción. Lo que vende, evidentemente, es mostrar las acciones de cualquier movimiento guerrillero como acciones de los malos de cualquier película y eso es lo que de hecho nos ha pasado a lo largo de la cultura, por ejemplo, de la cultura norteamericana y nos ha pasado con muchísimas películas que hemos visto, que seguramente hemos disfrutado y que lo que pasa es que como no estamos en ese país seguramente no conocemos la historia y no sabemos qué es lo que nos están diciendo en términos mentirosos, pero probablemente nos ha pasado con mil series, con mil películas que incluso nosotros hemos visto, que incluso hemos disfrutado. Eso le pasa a la gente con Batman, ¿no? Que uno no sabe si Batman es un justiciero o un paramilitar. Un paramilitar o... Sí, no se entiende la figura. Sí, pero eso es exactamente lo que ocurre en estos casos. Entonces, yo en ese sentido creo que lo que significa la memoria no diría la verdad, porque ahí creo que cada vez más nos estamos dando cuenta que no es que no existan las verdades, sino que evidentemente siendo las versiones históricas parte de la disputa política, deberíamos tener mucho cuidado con hablar de qué es la verdad, porque eso nos puede salir bastante costoso. Pero en todo caso, creo que la memoria es un bien común e insisto, no debería ser objeto de mercantilización. Y creo, para terminar, que quienes están prestando a esa forma de mercantilización, quienes ya se han prestado a esa forma de mercantilización, han cometido verdaderos actos criminales en Colombia, tanto como si hubieran embotellado el agua, tanto como si hubieran vendido cajas de aire para que la gente respirara. Y en este momento creo que deberían cuestionarse mucho, entre otras cosas, personas que han participado de estas producciones y que hoy, por ejemplo, se reclaman progresistas. Ahí, en esa escena, yo veo a Julián Román, una persona que aparece todos los días reclamándose como progresista y me preguntó qué clase de ser humano participa de la mercantilización de la experiencia histórica de un pueblo y al día siguiente dice, bueno, qué pena, es mi trabajo, ¿no? ¿Qué clase de personaje también como Gustavo Bolívar se ha hecho millonario, absolutamente millonario, vendiendo botellas de agua, mercantilizando la experiencia histórica de un pueblo y luego diciendo, es mi trabajo, es parte de lo que hago en la producción cultural y todos, pues, muy bien, muy contentos y muy tranquilos. Eso me parece que es muy complicado. Bueno, pues, tengo que contarles que ayer estuvo Gustavo Bolívar y un poco vivió, o sea, tuvo que estar, ser interpelado por las víctimas, ¿no? Digo que se sentía como el director de la serie con toda su experiencia con los tres caínes y yo creo que terminó haciendo una reflexión y un reconocimiento sobre que, pues, que si bien no se trata tampoco de la censura, estos espacios y este reclamo de las víctimas es algo que acepta, que asume y que, de lo que ha aprendido mucho, yo creo que es importante también eso, ver que puede haber de pronto transformaciones o cambios que se logran, por ejemplo, con un fenómeno como el de las víctimas frente a los tres caínes. Pero bueno, también, siguen las preguntas que planteamos que son muy, muy válidas. Yo le voy a dar la palabra al maestro Raúl Rosero, claro que sí, es lo siguiente que quería hacer, queríamos hacerlo con un espacio muy especial porque tenemos el segmento donde se habla de la muerte de Álvaro Fallá, de la serie y enseguida, entonces, queremos escuchar al maestro Raúl Rosero para conocer cómo ha sido todo este impacto. Si me permiten, entonces, vamos a ver el segmento para que luego ustedes nos cuenten qué ha significado todo esto. les agradecemos a los compañeros desde abajo permitirnos ver este segmento. Permiso, sigo mi capitán. Mi capitán, ¿ya hay luz verde para el operativo de Álvaro Fallá? ¿Fallá? ¿Dónde? Si ni siquiera sabemos dónde está. Qué raro, mi teniente Fonseca está pidiendo refuerzos para enfrentarse al verón Fallá. ¿Onasus? 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 ¿Qué me pasó? Álvaro, por Dios. ¿Qué pasó? Nos quitaron la luz. Mónica, nos quitaron la luz. Mónica, salga de ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esa es la vieja de aquello que le rindó. Mónica, salga con las manos arriba. ¡Ríndase! Es una emboscada, hermano. Es un operativo. No, Álvaro. Ríndase, ríndase, Álvaro. No, yo me rindo. Pero usted sí la salvó. Bueno, pues ahí vimos esa recreación de la muerte de Álvaro Fallá. que ya la habíamos visto el pasado miércoles y que ya fue aclarada, digamos, dentro de su contenido histórico, que realmente no se trató de ese enfrentamiento que presentan ahí, sino de una ejecución extrajudicial. Y con este segmento, pues quería darle la palabra al maestro Raúl Rosero y a su hijo Juan Raúl para que nos cuenten cuáles han sido las implicaciones de esta ficción aparentemente inofensiva o que se ejerce muchas veces desde estas novelas sin pensar en las consecuencias para las víctimas. Sí, yo le voy a dar la palabra a mi hijo porque, es decir, somos dos víctimas de dos, de una secuencia muy larga. Esto viene de hace 34 años, no solamente de la novela. Venimos de 34 años de dolor. Mi hijo va a hablar más cerebral y yo soy muy pasional, yo soy director de orquesta, soy músico, soy compositor desde los ocho años, no tengo ningún otro título sino músico. Bueno, estudié publicidad. Entonces, de repente me enfurece y hablo, 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 a ver, hablo más de corazón que de conciencia cerebral. Quiero que mi hijo, como víctima, también tome la palabra. Sí, Marangélica, gracias. A ver, lo primero es que nuestra molestia no es ni política, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de absolutamente nada. Quiero que quede absolutamente claro. Mi molestia, la molestia de mi padre, de mis hijos, de todos los que nos conocen, es una molestia en el cual asesinan de nuevo la memoria de mi madre. La matan dos veces. Este es equivalente a otro asesinato en el cual ella no se puede defender. Donde la ponen amante de Álvaro Fallad, donde dicen que, yo recuerdo cuando yo tenía nueve años y me dice ella, está embarazada, y está la alegría que le da uno de tener un hermano, no una hermanita. Y entonces, esa parte tan delicada nos la tocan. Entonces, es más grande de cualquier tema político, ¿no? Eso está aquí. Y sinceramente no nos interesa, para nada, para nada. Quiero que quede absolutamente claro. El tema es esa memoria de la madre, que es tan, tan delicada, donde mi hija de 13 años me pregunta, papi, pero ¿cómo así? Que ponen Rosendo. Primero le cambian una letra o dos. Dos. Si eso se llama ficción, qué pena, pero estamos en Colombia con tanta poca imaginación y este libretista murió el año pasado. Claro, pero no es solamente el libretista. ¿Quién aprueba eso? ¿Quién fue el que aprobó eso? Porque es una serie que necesita presupuesto. Entonces, nuestra molestia no es de queja de porque estamos tristes o... Nuestra queja es una demanda. Nuestra queja es una tutela. Que vamos a ir a las últimas consecuencias. Y lo que aprendemos hoy día es que de verdad tenemos que escribir también nuestra historia y lo haremos de manera clara para que quede bien clara la historia, sin pedir favores, pero que quede claro. Porque esto, si no hay una responsabilidad, si no hay una ley protegiendo a las familias, como se dijo al principio, este es un tumor que queda en la memoria de los colombianos y mundial y de las familias. Y uno, y te digo, nuestro ejemplo como familia ha sido salir adelante después de esto, porque, sinceramente, después de una tragedia de estas, como de pronto lo van a engargar las galaxias, uno puede ir del lado de la bala otra vez. Decir, no, bueno, uno de hijo de nueve años, decir, bueno, vamos a vengar esto. De una manera, y no. Porque sabemos que esa no es una solución verdadera. Decir, no, ¿por qué le hicieron esto? Pero la solución verdadera es ir con la ley, de nuevo, no es política, es con la ley, y que se quede, se deje claro la memoria y lo sucedido que está en, fue una demanda que ganamos contra el Estado, y está en el Internet, disculpas de todo, pasó. Y eso es lo que tenemos como realidad que vamos a seguir nosotros peleando por esta realidad. El abogado, para ver todo este desastre, en todo este tiempo, el primer abogado que llevó el caso, Tarcicio Roldán, fue asesinado. El mismo día, al cumplir cuatro años del asesinato de mi esposa, Tarcicio Roldán. Entonces, esto es de vidas, y sé que todos somos víctimas de esto, pero queremos que quede clara la parte genuina de nuestra angustia y de nuestra preocupación y de lo que debemos solucionar. Esa es la parte que quería dejar clara. Muy gracias, señor Roberto. Yo tengo que adicionar lo siguiente. A raíz de esta, de la emisión de esta serie, yo no soy muy aficionado a verlas, pero me llamaron de Bogotá, de Europa, amigos, gente que ha trabajado conmigo, mire maestro, lo que están diciendo de usted, que es eso. Vi la novela, vi los dos capítulos. Pues volvimos a sentirnos víctimas de nuevo, a que nos mate de nuevo la historia de Colombia. Después de lo que pasamos hace 34 años, cuando asesinaron vilmente a mi esposa, que no tenía nada que ver con nada, absolutamente ver con nada, ningún movimiento, ni ejercicios políticos, ni yo tampoco. Yo era director de una orquesta sinfónica. Colombia me ha visto como director de la OTI, como músico. No hago sino hacer música, poner en alto mi país, cuando dirigía esas actividades de festivales. Y cuando me encuentro con esta pesadilla, estábamos con mi hijo de 8 años, vamos llegando al apartamento y qué escándalo, qué pasó aquí. Es decir, nosotros estamos vivos, gracias a que estaba grabando yo un comercial de televisión. Y quería, además, en la tragedia que sucedió, mi hermano Fernando tenía 7 años y él estaba en el apartamento. Él estaba en el apartamento cuando pasó todo este tema del operativo. Entonces, cuando llegan en la mentira esta, que ponen arroceando, que lo ponen como, de nuevo, esa imaginación mediocre, la llamo yo, mediocres. Inclusive le mandé una nota a alguien que era el de estas productores. Es mediocre esa de esa parte. Y ponen que, primero, que era el profesor, que Rosendo es músico y musicucho, lo ponen así. Lo ponen que lo detuvieron. Cualquiera puede ver si lo detuvieron alguna vez para interrogarlo y todo este tema. Y luego ponen casa del apartamento, quinta paredes, Rosendo y esto. Y esa es la ficción que estamos viendo ahí. Esa es la que no perdonamos realmente. Y mi hermano, como víctima, obviamente no está aquí porque él fue muy afectado, bastante. Y él estaba ahí cuando pasó todo eso. Chiquitico y dormido. Yo creo que él borró todo eso de su memoria. Sí, pero yo quisiera ampliarles lo que la gente no sabe. Que yo voy donde, llamo a Castro Caicedo, mi amigo, el escritor. Mira lo que acaba de pasar. Vente ya, vamos a la Procuraduría, voy a la Procuraduría, voy a la... ¿Qué pasó? Yo no sabía qué había pasado, no sabíamos. El Procurador pidiéndome excusas. El General, el Ministro de Defensa, pidiéndome excusas. Todo el mundo me pidió excusas, menos el escritor de este bodrio. Hombre, eso quedó aclarado. El 14 de diciembre de 1994, ganamos la demanda absolutamente en su totalidad. Reivindicamos el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral, por primera vez, se gana en Colombia. Por primera vez, lo empezó el doctor Tarcicio Roldán, pero lo asesinaron también un día 13 a los cuatro años. Ganamos. Queda claro, eso todo el mundo lo vio. Para que nos revictimicen en este momento, en esa forma tan desagradable, tan ofensiva, tan rastrera. ¿Y por qué lo digo que rastrero? Porque en ese tiempo el maestro Raúl Rosero hacía las novelas de Caracol Televisión, donde se hace la... donde se emite la novela. Pero sigo siendo el rey, yo hacía notas de sociedad, con Carlos Vives, con Tuyo es mi corazón. Yo era la estrella de Caracol en la época. En la época que pasan los sucesos. Era como Samuel Duque, que es el productor, la productora, la dueña de la productora. Yo trabajo como director de Cuánto Vale Su Actuación, de Reino de Belleza. Es decir, que yo no era desconocido Rosendo. No, 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 no. El Rosendo. Músico. Es lo único que atañen, ¿no? Músico malo. Ok, malo. Y, pero a Rosendo le matan a la esposa en el apartamento de Quintaparedes. ¿Por qué no ponen en las ferias? ¿Por qué no ponen en otro pueblo? ¿Por qué nos ponen al señor a fallar, que muere justamente en el apartamento de Raúl Rosero, pero ahora es el apartamento de Rosendo, y ahora sé que la esposa de Rosendo es la amante de fallar? Hombre, ahí sí, hace poco conocí a la esposa, a Carmen. Me parece tan ofensivo contra ella, contra los hijos, contra esos dos muchachos que tienen la misma edad de los míos. Uno, mire cómo es. Uno, era el jefe, estaba metido en eso. Dos, nosotros no teníamos nada que ver, pero las víctimas son las mismas, sienten el mismo dolor. Entonces, demandamos de nuevo a Caracol, quien no se ha manifestado, demandamos a Fox, no se han manifestado, dando distancias, haciéndose los que no han recibido la carta. Nosotros queríamos parar la novela, con una tutela. Las tutelas funcionan, pero le funcionan a un político, pueden parar lo que sea. Nosotros no fuimos capaces, ¿por qué? Porque dilataron, dilataron mucho, duramos durante, creo que hace un mes, dilatando, 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 no se pudo parar la novela. Segundo, la reivindicación del nombre de mi esposa. Tienen que hacer los dos capítulos, así como la ponen a mi esposa. Como amante, tiene que ser claro, muy clara, la rectificación. Mi amante no era, mi esposa no era la amante de fallada, absolutamente nada. Yo era un músico dedicado a mi carrera, mis hijos dedicados a su colegio, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está acompañando en este momento, lo que nos concurre en este momento, y además agradeciéndole la invitación, y que podemos manifestar esto, que como se dan cuenta, yo hablo por, yo no hablo porque leí, yo soy partícipe, yo soy protagonista. Mi esposa no puede hablar, entonces le está atacando muerto, pero así como ella la mataron, infelizmente, rastreramente, como la asesinaron, y no se pudo defender, yo estuve ahí para defenderla, y puse el corazón, y el pecho, y no me importaba si me iban a matar, porque yo tuve muchas amenazas. Sí. Esta es la otra parte que quiero también aclarar, y es en la demanda, fue demostrado que fueron, murieron a quemar ropa, sí, decir a centímetros. Este tema fue una masacre, y realmente fueron decenas de tiros, y no hubo una sola bala hacia la policía, demostrado. Está todo, hay testigos inclusive, la persona que trabajaba como portero, pues, en la casa, en el edificio, y los vecinos, están como testigos, del sufrimiento, los gritos, todo lo que sucedió, y fue un tema de abuso absoluto, y de un asesinato, y entonces el ver esta novela, y que se regocijen por allá, yo cuando le mandé también a Samuel Duque, le digo, señor, ¿qué es esto? Ah, no, no, Juan Raúl, esto es, esto es de la imaginación, esto es ficción, esto nada que vaya rociando, ah, si se pareja tu apellido, no, no, tranquilo, o sea, nosotros no somos bobos, por decirlo así, ¿cierto? Y entonces, esa es la parte que la vamos a hacer, hasta las últimas consecuencias, hacia la una, tú, tú, la dos, tres, cuatro, las miles que haya que hacer, hasta que se cansen, y ya no quiero ver más a estos señores, lo haremos. No sé si quieres agregar algo. Bueno, está bien, está bien, gracias. No, yo aquí me podría quedar, qué pena con ustedes, hablando que son 34 años, y, y, catorce de, y, de, de ser el esposo, de, de, de Cristina, 34 de ser viudo, y 34 de criar a mis hijos, yo solo, porque yo no tuve oportunidad ni en el Estado, absolutamente nadie, ni, ni, ni la política, ni, 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 ni de izquierda, ni de derecha, a mí nada me ayudó, absolutamente nadie para criar a mis hijos, y creerlo, crearlos, con moral, con valentía, con principios, con principios, que es importante. No, claro que no, maestro, y, Juan, muchísimas gracias a ustedes, esta también era la idea, que tuvieran ese espacio, que este espacio también significara esa, esa reivindicación, esa poder decir, si algo nos ha quedado claro en este ciclo, es que, si bien estamos hablando de ficción, tiene que haber una ética, una deontología, nos decía Angélica Pérez, y también nos ha quedado la idea de que una cosa es que puede no haber una verdad absoluta, puede haber varias verdades o varias miradas, de una misma verdad, pero lo que sí es indudable son los hechos, y también que la ficción conlleva una responsabilidad ética, sobre todo cuando se refiere a sucesos de la historia, a procesos que siguen abiertos, y a heridas muy profundas, como el caso del Palacio de Justicia. Creo que llegadas en este momento, lo que me gustaría que conversáramos un poco más libremente, es cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que tienen las víctimas para enfrentar este desafío, este desafío de una ficción, claramente con los dados cargados, no se hace la misma ficción de los personajes que están en el poder, a quienes intentaron confrontarlo, desafiarlo, no es la misma ficción, hablando de unos o de otros, no se ficciona sobre cualquier cosa, a nadie se le ocurriría hacer un relato de la Segunda Guerra Mundial, donde los malos fueran las víctimas, y Hitler fuera el victimario, hay unos límites éticos en la humanidad para abordar ciertos temas. Entonces, llegados a este punto, llegados a este punto, ¿cómo ven ustedes esas alternativas, esas herramientas que tienen las víctimas, ante este desafío, de una ficción que pretende imponernos un relato, de lo que hemos vivido? Quien quiera hablar, pueden hablar, podemos hablar tranquilamente. Yo quisiera hablar porque, desafortunadamente, me tengo que retirar después de intervenir, agradeciéndoles mucho la invitación. Simplemente decirles que, evidentemente, las herramientas con que cuentan, no solo las víctimas, sino que, siendo coherente con mi intervención, lo que podría ser una demanda social, desafortunadamente son muy pocas, evidentemente. En Colombia no hay una protección constitucional del bien común de la memoria, la hay sobre la propiedad, y esa protección de la propiedad es tal que en una de estas novelas basta con que pongan ese letrero absolutamente engañoso de todo esto es producto de la ficción, producto del libro X, con lo que trasladan la responsabilidad a un determinado autor de una novela literaria y luego dicen cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y a partir de allí, cualquier clase de acción que se ponga frente a esta clase de producciones termina siendo limitada y protegido del derecho a la libertad de expresión supuestamente de los medios, pues que evidentemente en este caso se muestra, digamos, que ese derecho también puede sufrir tergiversaciones. Siendo muy limitada, pues creo que lo que afortunadamente o lo que hemos intentado hacer en Colombia es construir alternativas, instituciones, etcétera, que construyen memoria pública a pesar de esta clase de intentos, por supuesto con menos alcance, lo que puede hacer una institución como la que yo dirijo ahora el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, lo que podemos trabajar, o lo que se pudo trabajar desde otras instituciones, otras instancias, lo que se puede trabajar desde las organizaciones sociales, tiene el problema de que es limitado con respecto a la televisión. Y evidentemente eso nos pone frente a una encrucijada que para mí debería significar simplemente que se hiciera una proposición concreta para que de ninguna manera con criterios mercantilizados se siguiera tratando el bien público, colectivo y común de la memoria. Porque ahí simplemente hay un margen de imposibilidad, evidentemente, aun cuando se hagan otras cosas. Creo que esa presión la hemos hecho en otras ocasiones, quizás lo que hemos hecho en el pasado yo diría que ha sido importante, pero no hemos sido capaces, o no hemos sido capaces, no, pero no hemos enfilado digamos claramente cuál es la reivindicación. Hemos planteado reivindicaciones de que cambien una cosa, de que estudien otra, de que cambien un capítulo, etc. Yo creo que a este punto ya es necesario comprender que esta reivindicación es profunda y que tiene que significar que hacia adelante básicamente deje de venderse información tóxica, deje de venderse esta clase de cosas, digamos, amparadas en la libertad de expresión cuando no lo son, cuando son evidentemente mercantilizaciones de la experiencia histórica que además producen esa clase de efectos que vi en cuenta el maestro Raúl, pues son evidentemente indignantes y son simplemente la muestra de una de las muchas cosas que muchas personas, familiares, víctimas, incluso compañeros, personas de la sociedad podrían sentir al ver esta clase de producciones. Darles las gracias por la invitación y pedirles disculpas que me tengo que retirar en este momento por razones aquí domésticas, pero bueno, espero que posteriormente podamos seguir conversando. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a José Antequera, director del Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación y bueno, un aliado en la construcción de la memoria como biofugio. Muchas gracias, José. No sé quién más quiera lanzarse. Angélica, perdón, ahí me gustaría una precisión, pues lamentablemente se fue José para que podamos desarrollar un poco más su concepto de mercantilización de la experiencia histórica, cuál es el límite, el uso de la memoria y con qué fines, si son de lucro, si son educativos, etcétera, etcétera. Pero ahí me gustaría también entender cómo desde la función legislativa se puede implementar, no sé si una alianza, un proyecto, algún mecanismo que impida que con base en la ficción se vulneren derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad, etcétera, etcétera, y se desconozcan procesos y verdades judiciales. ¿Cuál sería ahí el límite y cómo lo podríamos hacer desde el Congreso, María José? Bueno, lo primero es, me gustaría hacer una pequeña anotación en relación con lo primero que preguntaba Angélica y un poco intentando, digamos, antes de ser congresista, pues empecé todo este camino por el mismo malestar que hoy expresan Raúl y su hijo. Por ejemplo, esta novela no es solo una novela que se vea, este tipo de novelas no son novelas que se vean solo en Colombia. Empiezan en Caracol o en RCN, los ven millones de personas porque estamos hablando de los canales más vistos de la televisión que además sobre todo le llegan a la población vulnerable, la mayoría de las personas hoy ya ni siquiera consumen la televisión nacional y por lo tanto no andan muy metidos en este tipo de producciones, pero en cambio lo ven, digamos, en los estratos y en los barrios populares y en el campo y en fin, lo ven millones de personas. A partir de ahí pasa a Fox Televisión y también lo ven pues digamos en un espectro ya muchísimo mayor en canales internacionales. Después pasa Netflix y entonces en Netflix lo ven a escala global millones de millones de personas. Recordarán ustedes la serie Narcos que tiene una historia igual, digamos, lo único que hace peor una historia de la otra es que en esta utilizan nombres propios, en la otra no, pero de todas maneras como les dije todos sabemos de quién estamos hablando y resulta que por ejemplo ustedes recordarán cuando se proyectaba en Madrid, en la Alcaldía de Madrid que estaba cubierta con la imagen de la serie Narcos, ¿sí? Quiere decir que todo el trabajo que nosotros hacemos y construimos durante más de 15, 20, 30 años de reivindicaciones y de luchas históricas por la verdad, por la memoria, por la justicia, pues básicamente se ven borradas porque jamás así mañana hicieran un programa en televisión, en horario triple A, jamás, jamás, jamás vamos a poder competir con el nivel de alcance que tiene una serie como Netflix, jamás lo vamos a hacer, no vamos a poder, entonces cualquier cosa que nos den hoy son chichiguas porque en últimas ya dañaron a escala global la imagen, el trabajo, la lucha de nuestros padres pero además la lucha nuestra que no es una lucha diferente, entonces y eso es lo que me parece macabro de toda la historia porque a través de una historia de una verdad que ellos construyen con una clara intención política y social en nuestro país, no es cualquier cosa lo que hacen, no es inocente sino que tiene unas intenciones claras porque sabemos quiénes son los dueños de los canales de televisión pues básicamente a través de la mentira de lo falaz de lo macabro de lo grosero ellos lo que hacen es convertir pues esa historia esa mentira en verdad y básicamente lo ven millones de millones de millones de personas en el mundo traducido en todos los idiomas entonces para mí básicamente es la materialización en nuestro país de ese proyecto neoconservador de ese proyecto que busca borrar la memoria de millones de víctimas hace unos años tuvimos la ley de víctimas inició el proceso de paz irrumpió en la historia nacional la narrativa de las víctimas irrumpieron sus voces sus experiencias el país empezó a pensar de una manera diferente y cuando ganan las elecciones de esta gente pues llega su proyecto que además es un proyecto hegemónico y tiene además alcance de millones de personas entonces cualquier intento de transformar esta sociedad ¿qué va a pensar la gente cuando ve cuando de nuevo irrumpen en la escena política nacional personas que están ligadas con esa historia? ¿qué van a decir? pues que básicamente es el mismo proyecto para narco el mismo proyecto de lavaperros de Pablo Escobar porque los presentan como unos lavaperros de Pablo Escobar arrodillados deslegitimando completamente la historia de miles de personas es decir cuando hacen esas novelas están parados en una pila de muertos están parados en una pila de muertos porque no es solamente la historia del M19 ni de Carlos Pizarro ni de Álvaro Fallat ni de Raúl Rosero sino es la historia de miles de personas que están entretejidas ¿sí? que es una historia que ni siquiera ha podido ser contada porque ni siquiera cuando estuvo el Centro Nacional de Memoria Histórica yo trabajé allí se contó la memoria de la insurgencia en este país en México hay una avenida la avenida más importante en Ciudad de México se llama la avenida Insurgentes aquí decir la palabra Insurgentes es casi como si estuvieras diciendo narcoterrorista entonces hay una deslegitimación total de los conceptos de la historia en Argentina en Chile se reivindica la historia de una generación completa aquí pasamos por encima y la escupimos eso es lo que hace esta gente con esas novelas entonces para mí digamos resulta grosero es un oprobio es además como digo lo peor lo peor de todo es que tiene una intención política absoluta no es no es no está desligado de la política ahora ¿qué podemos hacer en el Congreso? pues entonces viene la reflexión podríamos construir la mejor de las leyes yo estoy trabajando hace dos años en una ley de memoria por ejemplo que la necesita el país porque los esfuerzos ya vimos lo que pasó con el Centro Nacional de Memoria Histórica y su director Darío Acevedo ya sabemos cuando hay proyectos gana otro el Centro de Memoria que hoy dirige el Centro Distrital de Memoria que hoy dirige José Antequera estuvo muerto durante cuatro años porque no existía la intención política por parte de Enrique Peñalosa de mantener ese lugar como un lugar emblemático de reunión de las víctimas de construcción de una narrativa diferente de múltiples verdades y de múltiples memorias no existe entonces una ley de memoria es importante podemos construir la mejor de las leyes podríamos construir una ley que precisamente buscara proteger y digamos blindar de alguna manera exigir un tipo de comportamiento en la televisión y lo podemos hacer y lo podemos presentar claro que sí ¿qué va a pasar? vamos a perder ¿por qué? porque no tenemos las mayorías en el Congreso porque ni siquiera existe en el Congreso un debate plural y diverso porque lo que hay son lo que ellos llaman la aplanadora del Congreso que cuando tú llegas con una ley de estas ellos tiran su aplanadora ¿sí? y nosotros somos 43 intentando defender y bueno tal vez otros aliados que a veces hay en otros partidos muy seguramente dentro del partido liberal del cual hoy no hacen parte los hermanos Galán por ejemplo está Rodrigo Lara también bueno tendríamos algunos aliados pero jamás llegaríamos a las mayorías que se requieren en el Congreso entonces al Congreso le hace falta que el debate democrático le hace falta una diversidad equilibrada de las fuerzas políticas de manera que tú tuvieses que convencer al otro con tus argumentos no por los intereses del jefe político que viene y se sienta en medio de la bancada para obligar a su gente a votar como él quiere eso 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 no debería darse en el Congreso de la República por lo que se da esa es la realidad entonces ¿qué tenemos que cambiar en últimas la sociedad que ellos están buscando que no cambie a través de qué de este tipo de novelas por eso la gente no vota termina no votando en los barrios la gente que está pasando hambre que quiere ni necesita cambiar su realidad termina votando por ellos para continuar siendo pobre ¿por qué? a través ¿por qué? porque vieron la novela y quieren ser como los caínes y quieren ser como Pablo Escobar y quieren ser con todo y lo que quiero a Julián Román porque lo quiero además es un aliado en términos políticos es alguien que nos acompaña pero quieren ser como el sicario que él representa en esa novela no como el Julián Román que está en las redes sociales no quieren ser como el sicario y como el matón ¿sí? entonces ¿qué estamos construyendo? una sociedad una sociedad donde se reivindica al matón al macabro al torcido ¿sí? al vendepatrias como venden a nuestros padres en esas novelas y básicamente terminan ganando las elecciones entonces tienen el control de todo tienen el control de los medios de comunicación absoluto producen y reproducen y construyen la historia que ellos quieren además de eso tienen el control en el Congreso tienen la presidencia y el Ejecutivo entonces aquí constantemente a través de distintas estrategias lo que se busca es anular a una parte del país que piensa diferente no es el respeto por la diversidad no es el respeto por la inmunidad tanto que nos llaman a la unidad pero jamás nos escuchan ¿sí? hoy no nos escuchan hoy nos llenan de procesos judiciales como nos pasó por ir al Congreso de la República exigir lo que la Corte acaba de decir ayer que no se valen las sesiones virtuales que se debe ir a trabajar al Congreso cuando nosotros fuimos éramos unos chauceros y unos payasos pero la Corte acaba de darnos de la razón entonces ellos utilizan todas las estrategias y mientras tanto nosotros tenemos que ser unos convidados mudos y además agradecer enormemente que no nos hayan matado como hicieron con nuestros padres porque estoy muy segura que la realidad de Raúl y de su hijo y de sus hijos no escuché tu nombre perdóname Juan Raúl Juan Raúl que nos acompañe sería como no tendrían que estar por fuera del país no tendrían que estar afuera y podrían estar aquí reivindicando su historia y su memoria si a su madre la hubieran tratado con mayor dignidad si a ellos los hubieran tratado con dignidad y les hubieran dado las herramientas para vivir y permanecer en este país por eso las hijas salir 8 años al exilio vine aquí a darme la pedra por el país que creo pero es eso lo que ellos hacen excluirnos asesinarnos judicializarnos bueno pues es un panorama muy fuerte muy fuerte muy contundente el que nos presenta María José muchas gracias no no muchas gracias no tranquila la idea también de este espacio es que sea esa voz que pues que ha sido acallada y mancillada por ese tipo de producciones nos gusta mucho escucharla pero yo quisiera un poco matizar el pesimismo de María José justamente con algo que mencionamos al comienzo y fue la experiencia de los tres caínes no es positivismo porque aquí estamos aquí estamos aquí seguimos pero además por ejemplo la experiencia de los tres caínes fue muy interesante porque se logró convertir en un movimiento ciudadano que logró impactar incluso la pauta que tenía esa serie unió muchas voces no solo las de las víctimas sino las de las familias pensando en los niños y las niñas que justamente como nos decía María José pues siguen pensando que estos son sus héroes y se logró una presión muy interesante y la serie se terminó de manera precipitada y tuvo unos impactos económicos para los canales y se levantaron a hablar de censura y bueno pasaron cosas es decir cuando tomamos la decisión de decir no más creo que pasan cosas también cuando somos como esas mayorías y usamos ese poder el poder que tiene la audiencia también eso es una cosa que la gente que nos está viendo debe saber el poder de estas series también se lo da la audiencia las series y todos estos televisados revictimizantes y terribles no son nada sin audiencia solo quería como dejar ese aportar eso doctor Eduardo Carreño qué herramientas tienen las víctimas qué pueden hacer las víctimas frente a algo que es ficción yo en eso creo que es absolutamente legítimo el derecho a la rectificación o el derecho a que se aclare la historia de acuerdo con lo que realmente esté probado es decir que se utilice la tutela o cualquier otro mecanismo jurídico para que eso se logre hay que hacerlo en eso me parece que es absolutamente legítima la postura que tiene Raúl Rosero pues para para demandar y cuantas veces haya que hacerlo en las instancias que haya que hacerla en eso estamos totalmente de acuerdo pero yo aquí me encuentro con con otros problemas que son más complejos que tienen que ver con el control y el poder que se maneja en los medios de comunicación de los cuales las víctimas ni los procesos ni los movimientos sociales tienen ningún control entonces aquí se tiene que actuar después de los hechos no antes esa es una dificultad que es aterradora pero es así yo igual en la reflexión que hacemos les comparto es decir cómo podemos explicar en el proceso que en la verdad sobre lo que pasa en el caso Palacio de Justicia se obtenga por la misma fuente oficial la policía y el ejército y este organismo de Estados Unidos 30 años después de los hechos entonces para poder acceder a esa verdad hay que estar metido en el proceso y después participar en esas diligencias y estudiar las implicaciones que tiene ese hecho entonces si yo digo hoy que ahí lo que hubo fue una toma si yo estoy absolutamente de acuerdo con que en el Palacio hubo una toma pero la toma fue realizada por el ejército antes de que llegara el M-19 porque estaba con todos los organismos de seguridad a cubierto decir eso hoy y plantearle esa realidad a la opinión es otra cosa si yo digo que a nivel de los procesos que hay en este curso de la investigación se tenía todo absolutamente todo preparado para eliminar al M-19 pero también a los magistrados y también a los de la cafetería a todos a quienes se sospechaba que tenían una simpatía muy lejana o próxima con el M-19 entonces los responsables de todo ese crimen es el ejército específicamente y bueno estaba la policía y estaba el DAS pero estaba el presidente de la república y él estaba comprometido con eso nunca lo desmintió él conoció todo ordenó todo y participó en todo entonces esas son las realidades que hoy 35 años después entonces vamos a discutir históricamente si ves entonces ahí tenemos unos problemas más complejos de lo que uno se imagina entonces aquí desgraciadamente en esto si no se cierran los ciclos pues nunca vamos a poder determinar qué hacer con la historia y cómo se presenta la historia entonces ese elemento pues es de la reflexión que hay que hacer porque si no seguimos repitiendo es la historia que ellos nos quieren presentar quienes tienen el poder político y económico en este país definen eso entonces la historia es la que ellos nos presentan pero no es la historia de las víctimas ni de los movimientos sociales la que está saliendo entonces ahí por eso me parece que hay que discutirlo y hay que plantearlo para que algún día se dé en una negociación en donde realmente las víctimas participen porque es que y puedan definir elementos y contenidos de cualquiera de estos procesos porque por ahora las víctimas están sometidas o estamos sometidos a lo que se pacte en cualquier proceso y después entramos a este tipo de reflexiones que son válidas y son legítimas y hay que hacerlas pero mientras tanto las verdades de las víctimas hay que sacarlas por los precarios medios que tenemos es decir no tenemos otra forma de expresarnos es decir con los comunicados con los pequeños documentos con los pequeños videos etc con esto que estamos haciendo acá para plantear el gran problema y es que si nosotros no tenemos la memoria es muy difícil construir esa memoria pero pues tenemos que hacer el esfuerzo para que eso se conozca es así entonces si yo por ejemplo hoy en ese caso digo en muchos de los casos de los guerrilleros del M19 lo que hubo fue ejecuciones esos son crímenes de guerra pero pero ustedes creen aquí en este debate que estamos hablando de que la fiscalía algún día va y si quiera abrir una investigación contra los de la fuerza pública por crímenes de guerra en ese caso cuando está demostrado que hay gente que salió viva entonces esos son los problemas que yo veo que son más complejos de resolver entonces ahí estamos y por eso estas realidades hay que seguirlas trabajando y por ahora creo que seguimos utilizando los precarios elementos que tenemos al alcance pues para dar la pelea porque no hay otra forma Mauren quiere hacer una pregunta al doctor Carreño no quiere perder la oportunidad de tenerlo uno de los grandes conocedores de todos estos temas y de esta época sí sí justamente quiero aprovechar su presencia porque me sigue inquietando mucho la burla con la que se transmite o se proyecta la historia es decir no es Rosero es Rosendo no es Cristina es Mónica no es M19 es G31 pero van planteando unas infamias que realmente son muy dolorosas y generan un daño enorme es decir muestran a Pizarro porque es Pizarro y planteando el asesinato del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando eso en ningún expediente fue demostrado o sea eso es totalmente falso y qué pasa la gente que lo ve dice ah los criminales del M19 ah ahí está la hija y empieza esa cadena de odio de venganza de retaliaciones de mentiras de infamias cómo se puede parar eso o sea no basta con unos medios marginales precarios para llevar la memoria tiene que haber una acción decidida no basta con que rectifiquen como logramos en la C con los tres caínes porque son rectificaciones inocuas como dice María José se sigue imponiendo una versión con elementos más poderosos y con recursos más potentes a los que nosotros contamos cómo se puede subsanar esto de una manera definitiva y evitar que sea reincidente porque estamos repitiendo lo mismo ahora con el descaro con el abuso del uso de nombres de personas reales es decir esto es un atropello desde todo punto de vista es una violación gravísima tiene que haber una acción total frontal definitiva que se puede hacer desde la justicia doctor Carreño bueno mira yo ahí pues con tristeza tengo que plantearlo pero hoy estamos muy tristes no puede ser triste pero es decir a mí me consta en el proceso por lo que he estudiado de que con las armas del M-19 con las armas del M-19 que están todas incautadas no se mató a los magistrados eso sí está probado lo que no nos presentaron nunca ni nos facilitaron nunca en la investigación fue las armas oficiales para usarle los dictámenes de medicina legal para ver quién de ellos era el que había matado a los magistrados esas dificultades existen cuando hay verdades que se han planteado cuando se dice por ejemplo que Reyes Echandía fue el que le pidió a la policía que retirara la vigilancia eso lo desmienten los hijos lo desmiente a Zonal Judicial porque él estaba en Bucaramanga en una serie de cursos pero pero son hechos absolutamente puntuales ¿sí ves? pero la realidad histórica y el poder lo siguen manejando ellos Arias Cabral le sigue diciendo que es inocente o Iván Ramírez entonces cuando las pruebas dicen que ellos dirigieron todo que sabían absolutamente todo que prepararon todo y que estuvieron al frente del operativo entonces pero resulta que eso eso nos demoramos 35 años para que la sala penal de la corte lo diga en el proceso entonces yo ahí por eso lo lamento pero cuando uno no tiene los elementos para discutirlo y probarlo así de entrada pues vamos a quedar con esa secuela o ¿cómo es posible que al día de hoy todavía no es posible plantear que Estados Unidos estuvo en el operativo metido y vinculado cuando Dios facilitó los radios de comunicación para toda la fuerza pública todos cuando en ocho horas en ocho horas trajeron los explosivos desde Estados Unidos del comando sur para dinamitar las placas de los baños pero no se ha investigado ni se ha preguntado nadie con esos explosivos que utilizaron los norteamericanos ahí pues ¿cuánta gente quedó herida o cuánta gente murió producto de esas detonaciones? eso no se va a investigar nunca en esta fiscalía ni en ninguna administración de justicia acá es decir ni en la JEP la JEP no va a investigar eso ahí es donde yo encuentro unas barreras que son de ese orden es decir ¿quién nos va después de tanto tiempo a contar realmente la verdad de lo que pasó? es una verdad claro y si la verdad histórica está en duda pues no sé cómo será en el campo de la ficción me dicen que María José también tiene algunas cosas que plantear y preguntar y enseguida Juan Raúl y Raúl no es que Eduardo mira cuando nosotros tuvimos este mismo impase en el pasado con la novela de los tres caínes es que me parece es muy chistoso la situación porque las vueltas que da la vida entonces cuando tuvimos el mismo impase quisimos demandar y no nos no nos lo permitieron nos dijeron que no era posible porque no se utilizaban nombres propios y al no utilizarse nombres propios era ficción mi pregunta es concreta y es aquí se utilizan nombres propios sigue siendo imposible presentar una demanda no sé por el derecho a la memoria que tienen nuestros padres por injuria y calumnia por o sea eso eso es viable jurídicamente porque ha sido como un vacío que siempre que siempre ha estado allí yo creo que sí y hay que plantearla creo que tienen todo el derecho de hacerlo pero el tema concreto es como yo demuestro en el proceso que esa conversación no existió o que lo que hablaron ahí y que presenta no fue la realidad cuando están muertos ¿y cómo se demuestra que sí ocurrió? Exactamente ¿cómo vamos a demostrar de que esa reunión sí existió? entonces es la ficción o la versión del general Naranjo y su libretista para decir eso frente a lo que pueden o no decir las víctimas en este caso Bueno, pero en el caso de la familia Rosero hay un expediente era condenado por parte del general en el caso Rosero estamos de acuerdo es más claro pero la otra para mí en esos términos no es tan clara porque se estrella uno con eso ¿cómo vamos a reconstruir eso? para decir que me están calumniando me están injuriando cuando ninguno de los dos existe ya son los desafíos también de este formato de ficción no sé si cuando a uno cuando a uno le presentan la ficción en esos términos queda uno estrellado yo quisiera Angélica y Morini claro que sí claro que sí a ver yo tiendo a pensar muy positivo también por alguna razón irracional siempre pienso positivo apartas y pienso que cuando sucedió lo de lo de mi mamá en el 86 de nuevo teníamos nueve años y ellos nueve días todo el mundo le dijo a mi papá no lo haga no demande porque vivimos en este negativismo que no se pueden hacer las cosas que no podemos luchar por lo nuestro porque siempre están los malvados que no se puede hacer pero una cosa que sí hizo y fue en las 24 horas siguientes con todo el riesgo que había y todo este enredo y todo eso fue buscar y hablar con todos desde el ministro al presidente mejor dicho faltó el papa y plantear esto y hicimos una que aparte no silenciaron esto ni siquiera con el abogado este que Tarcicio Rodán lo asesinaron y seguimos hasta que se ganó entonces yo pienso no solo a ver en Colombia sino viéndolo un poquito más a nivel internacional también no hay por ejemplo en Estados Unidos cosas que suceden estos movimientos de ahora que uno en la vida se le hubiera ocurrido pasado en la cabeza que tantas demostraciones y cambiar tantas cosas lo mismo en Colombia yo digo siempre hay oportunidad y ahora escuchando a María José y además leímos lo que lo que el escrito que hiciste muy lindo muy lindo nos conmoviste bastante nos lo compartieron lo que escribiste yo sí tengo mucha esperanza en el país tengo mucha esperanza que la verdad es de las cosas que pueden durar años y poder que estemos muertos pero al final se va a saber al final va a salir alguien al final sale una pista y se desentierra todo eso yo no creo que estemos marginados a una a una a un pesimismo eterno en Colombia Colombia es un país muy lindo somos colombianos un país muy lindo y de verdad creo en el poquito a poco pero estos foros que están haciendo ustedes claramente es una oportunidad de ventilar todo esto de otra forma que en el pasado era imposible 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 esto sinceramente tú lo puedes hacer viral y se puede ver millones de veces más que la tal no de lucha esta de verdad a ver más Angélica a ver más a Morín con niñas muy lindas con María José por todo todo el tiempo entonces estos son los formatos que debemos seguir insistiendo día a día y estoy seguro que en esa lucha venceremos yo sí quiero aclarar un punto nosotros en el caso mío en el caso de lo que ocurrió con nuestra victimización es que nosotros a el libro que escribe el general Naranjo no tenemos que ni quitarle ni sumarle un pelo la parte que corresponde a nuestra historia está totalmente con todo el respeto manejada por él y manejada por Julio Sánchez porque nos hubiéramos ido yo cuando al principio vi eso dijo aquí nos fuimos con todos no tenemos miedo absolutamente a nada pero leyendo el libro lo compramos ese mismo día el libro se apega a la verdad en el caso nuestro se apega totalmente a la verdad y la versión de Julio es perfectamente correcta todo lo que él adiciona por eso es lo mortal lo grave esta pírrica novela que es terrible y Dios yo sí les digo ficción viene de la palabra fingir doctor la mimesis ¿qué es la mimesis? mimesis mimesis lo que quiera como lo declara Platón y la ficción a los niños se les enseña mimos viene es de fingir viene de fingir pero fingir la realidad usted la puede hacer chistosa como lo hacen los de Sábados Felices pueden poner a a la persona repetir repetir su voz etcétera haciendo parodias simpáticas se puede lo que hacemos los compositores entonces hablamos del caso mío yo he hecho unos 500 signos de allá de mi tierra y un montón de canciones eso es fingir la realidad eso es ficción pero sin demeritar sin matar a nadie ni robarle la dignidad a nadie es decir que lo que nos indica cuando la palabra dice ficción eso no es un aliciente para que cualquier persona venga a inventarse las cosas a inventarse víctimas a inventarse cosas anómalas que vulneran la honorabilidad de las personas eso quede claro bueno muchísimas gracias ya nos vamos acercando al final por desgracia también en internet tenemos algunos límites de tiempo entonces yo quisiera darles la palabra final para para hacer algunas conclusiones empezando por la representante María José Pizarro que también nos tiene que dejar y pues para que dejemos un mensaje también a la audiencia que ha visto esta serie a la audiencia que ha visto esta serie de conversatorios y a la gente que sigue construyendo verdad y memoria representante pues bueno lo primero es agradecer a maurín a a Carmen Lidia a Miriam al cajar bueno desde abajo a todas las personas que estuvieron trabajando para para hacer realidad este foro porque soy testigo del del trabajo del trabajo diario cotidiano de análisis bueno de cranearse como podía ser la mejor manera entonces ese esfuerzo nomás ese esfuerzo vale muchísimo la pena a Raúl y a Juan Raúl mi abrazo solidario siempre espero de verdad algún día nos podamos encontrar a contarnos tantas historias que seguramente nos debemos ¿no? y abrazarnos de cantar canciones exacto obviamente a Eduardo que que con él pues hay una hay una historia enorme enorme en común yo creo que que lo recordamos a todos ustedes desde que desde que nos tocaba de chiquitos ir a la cárcel a visitar a los papás entonces creo que que no agradecerles además por ese trabajo de enorme tantos años y bueno en memoria también de tantos abogados maravillosos que se llevó esta guerra horrible gente que nos siguió por las redes sociales de verdad un gran abrazo nos habían pedido como ejemplos concretos pues chévere porque aquí a través del foro pudieron ver los ejemplos concretos y muy seguramente si reproducen o ven otras historias los documentales están en las redes sociales bueno en fin ustedes van a poder por lo menos construir una visión crítica de la historia que en últimas eso es lo que se necesita muy seguramente si están viendo este foro es porque tienen la curiosidad del interés entonces despertar ese interés buscando otra información distinta es absolutamente necesario entonces bueno mi abrazo mi compromiso ahí seguiremos firmes poniéndole el pecho al viento muchísimas gracias representante y ahí seguiremos la tarea bueno bueno maestro Raúl Rosero Juan Raúl su mensaje de despedida no únicamente adicionar el gran cariño que me ha producido verlos a ustedes eh vía al señor Antequera también otra víctima de la violencia en Colombia a esta niña tan preciosa yo digo niña porque yo soy un viejito que te veo como una bebé ustedes deben tener casi la edad similar a mis hijos porque nuestra tragedia es casi de las mismas edades ¿no? se acumulan dos años tres años tú eres casi del signo Aries yo soy del signo Aries tú naciste un día antes que yo yo soy Aries Aries muy Aries totalmente Aries de las tragedias que nos han tocado los arianos podemos quedarnos aquí hablando bastante bastante y me caes muy bien tengo un nieto que nació el mismo día ahora en este primero de abril hace tres meses mi nieto nace el mismo día también bueno muchas gracias al doctor por sus conocimientos por su que ha portado en nosotros que estamos un poquito alejados del país o no alejados vivimos a distancia pero siempre estamos pendientes pero no sabemos de su trayectoria de la trayectoria de todos ustedes muchas gracias a la programadora a esta corporación desde abajo me parece tan interesante tan me cautivó ese nombre me encantó muchas gracias a todos gracias a por habernos presentado a mi hijo por ser mi confidente mi compañerito desde el mismo día siempre de mi vida y trasegó esta tragedia conmigo él es mi bebé gracias perfecto muchas gracias muchas gracias Angélica Morín María José le hago eco a lo que está diciendo mi papá ese carisma muy bien explicado todos sus escritos doctor Eduardo mil gracias un abrazo y gracias por invitarnos muy amables muchísimas gracias a ustedes doctor Carreño sus palabras de cierre bueno yo en esto creo que tengo que ser pues un poco positivo en cuanto al enfoque de los trabajos desgraciadamente para las víctimas y para los movimientos y organizaciones esto es a largo plazo ojalá el plazo no sea tan largo María José ojalá algún día la gente realmente se pueda poner de acuerdo desde lo popular para que esto avance y para lograr conquistar realmente cosas grandes pues para todo el pueblo porque porque sin esto es muy difícil y mientras tanto pues seguimos con la misma tranquilidad y siempre y cuando nos dejen trabajando en estos procesos para buscar algo de la luz en esas realidades tan difíciles de acceder pero al final estamos de acuerdo algo llega y algo se sabe y eso sí hay que compartirlo entonces ha sido un placer compartir con ustedes y conocerlos pues muchas gracias y Maure las palabras de cierre y la conclusión de este ciclo también por favor bueno muchas gracias realmente creo que fue una oportunidad haber visto lo que vimos o lo que no vimos de la serie pero poder compartir este espacio y generar esta serie de reflexiones a partir de lo que nos plantean los medios de comunicación aparte de unirnos en lo que creemos en las luchas que hemos mantenido durante tantos años también nos permite desmitificar un poco los medios de comunicación en el sentido que los canales también son instrumentos que los podemos usar de múltiples maneras así como se presenta esta serie naranja o naranjo que violan derechos fundamentales así mismo también a través de los medios y otros instrumentos de comunicación masiva o también alternativa se puede ir posicionando un discurso diferente más coherente con la verdad con la justicia con la solidaridad con los valores humanos en los que nosotros siempre hemos creído paralelo desde la fundación Carlos Pizarro se está impulsando la campaña para recoger firmas y solicitar a estos seriados que rectifique el peso simbólico es importante también puede que esto siga ocurriendo pero también es bueno que las programadoras sepan que el silencio no va a ser la respuesta que la indiferencia tampoco que hay una ciudadanía pensante crítica que está dispuesta a las batallas que hay que dar y a reivindicar sus luchas sus muertos y a pedir justicia que es lo básico que podemos pedir como ciudadanos entonces en ese sentido creo que este espacio nos aporta nos une y muchas gracias al maestro Rosero a su hijo por habernos acompañado que la tragedia de ustedes es también nuestra tragedia porque hemos sentido y hemos visto con indignación el trato que le dieron al maestro Rosero en la serie como desdibujan de una manera tan burda tan baja lo mismo el papá de María José lo mismo con Álvaro Fallat gracias también a Miriam a Carmen Lidia que fueron muy juiciosas transcribiendo que tuvo que haber sido una tortura transcribiendo capítulo a capítulo analizando los diálogos no fue fácil a Lirio que también nos estuvo acompañando el colectivo de abogados Angélica muchísimas gracias gracias por la pilera y por el amor y por haber sumado y haber creído en esta iniciativa que ojalá sigamos repitiendo ojalá Carreño nos siga acompañando porque nos ofrece muchas luces gracias a todos y a José que se fue qué lástima que nos ha gustado ampliar un poquito y aquí seguiremos en estas luchas cotidianas por un país más justo y democrático muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos que tengan buena tarde un abrazo hasta luego gracias un abrazo gracias 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 gracias